Bueno, nos encontramos acá próximos a la masacre del río Zumpul. Este día 14 de mayo, pues nos hemos hecho presentes a este lugar para conmemorar esa gran masacre de aquella dictadura. Una masacre de niños, mujeres, ancianos, personas indefensas que fueron cercadas, fueron arrinconadas en este sector del río. Y mucha gente pues quiso huir para Honduras, pero también Honduras con el ejército militarizó la zona. Y al igual pues evitaron que la gente pudiera huir y era regresada a El Salvador. Y aquí pues las tropas, la Guardia Nacional, la Policía Nacional, eran pues ametralladas. Estas personas indefensas y eso es lo que venimos ahora a conmemorar. Ya 44 años de esa horrenda masacre, de aquella dictadura que pues debemos de recordar para tratar también de evitar que se fortalezca esta nueva dictadura en El Salvador. Sé que estamos pues en Zumpul este día 14 de mayo. Mucha gente pues se ha hecho presente para poder conmemorar esa historia tan trágica, tan dramática del pueblo salvadoreño. Son personas de acá de la zona de Las Vueltas, Las Flores, en la zona del Cordoncillo, Conacaste, que fueron vilmente asesinadas por esas tropas del gobierno de El Salvador en el año de 1980.